Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a descubrir cómo convertirte en la persona que siempre has querido ser. ¡Vamos! ¿Alguna vez te has preguntado cómo convertirte en la mejor versión de ti mismo? Pues estás en el lugar correcto. En este segmento vamos a explorar las áreas clave que te ayudarán a crecer y a construir una vida increíble. Cuida tu cuerpo y tu mente. Tu cuerpo y tu mente son como un equipo. Necesitan estar en forma para que puedas dar lo mejor de ti. Imagina que tu cuerpo es un carro de carreras y tu mente es el piloto. Si el carro está descuidado y el piloto está cansado, no van a llegar muy lejos. ¿Cómo puedes cuidar tu máquina? Muévete. No necesitas convertirte en un atleta olímpico, pero sí hacer algo de ejercicio todos los días. Bailar, andar en bici, jugar fútbol con tus amigos. Todo cuenta. Come bien. Tu cuerpo necesita combustible de calidad para funcionar a tope. Dile sí a las frutas, verduras y alimentos nutritivos y reduce las gaseosas y la comida chatarra. Descansa. Dormir lo suficiente es súper importante para que tu mente y tu cuerpo se recuperen. Nada de trasnochar todos los días. Relájate. Aprende a manejar el estrés. Puedes probar con la meditación, escuchar música, pasar tiempo con tu familia o hacer algo que te guste. Relaciones power. Las relaciones con las personas que te rodean son como un superpoder. Te ayudan a crecer, a sentirte apoyado y a disfrutar más de la vida. Amigos que te inspiran. Rodéate de personas que te motiven a ser mejor, que te apoyen en tus metas y que te hagan sentir bien. Familia unida. Tu familia es tu base. Comunícate con ellos. Comparte tus cosas y apóyense mutuamente. Pareja que te impulsa. Si tienes pareja, busca a alguien que te inspire a crecer y que te acompañe en tu camino. Conquista el mundo laboral. Tu carrera profesional es como una aventura y tú eres el protagonista. Para triunfar, necesitas desarrollar tus talentos. Descubre en qué eres bueno y trabaja para ser aún mejor. Practica, aprende y nunca dejes de crecer. Aprender cosas nuevas. El mundo cambia constantemente, así que mantente actualizado. Lee, investiga, toma cursos. El conocimiento es poder. Confianza en ti mismo. Cree en tus habilidades y en tu capacidad para lograr tus metas. No tengas miedo de brillar. Domina tus finanzas. Aprender a manejar tu dinero es como tener un mapa para alcanzar tus sueños. Te permite tener libertad y hacer realidad tus proyectos. Ahorra. Acostúmbrate a guardar una parte de tu dinero. Es como plantar una semilla que crecerá con el tiempo. Invierte. Investiga sobre las diferentes formas de hacer crecer tu dinero. Es como darle un empujón a tus ahorros para que se multipliquen. Controla tus gastos. Aprende a diferenciar entre lo que necesitas y lo que quieres. No gastes en cosas que no te aportan nada. Quiérete mucho. El cuidado personal es como un regalo que te haces a ti mismo. Te ayuda a sentirte bien por dentro y por fuera. Haz cosas que te gusten. Dedica tiempo a tus hobbies, a relajarte y a disfrutar de la vida. Te lo mereces. Cuida tu salud mental. Presta atención a tus emociones y busca ayuda si la necesitas. Tu bienestar es lo más importante. Acéptate como eres. Reconoce tus fortalezas y tus debilidades y trabaja para mejorar cada día. Eres único. Eres única y especial. A darle con todo. Al enfocarte en estas áreas, estarás construyendo una base sólida para tu desarrollo personal. Recuerda que es un camino que recorres paso a paso y que cada pequeño cambio te acerca a tu mejor versión. Segmento 2. Metas al ataque. ¿Sabes a dónde quieres llegar en la vida? Tener metas claras es como tener un mapa del tesoro que te guía hacia tus sueños. En este segmento vamos a aprender a trazar ese mapa y a seguirlo para alcanzar lo que te propongas. Pregúntate qué te apasiona. Tus metas deben ser como un traje a medida. Tienen que encajar contigo. Para descubrirlas, empieza por hacerte algunas preguntas. ¿Qué me hace vibrar? ¿Qué me gustaría lograr en la vida? ¿Dónde me veo en unos años? ¿Qué quiero estar haciendo? ¿En qué soy bueno? ¿Qué me gustaría mejorar? ¿Qué significa el éxito para mí? No te preocupes por dar las respuestas correctas. Lo importante es que sean honestas. Escribe lo primero que te venga a la mente y descubre qué es lo que realmente te importa. Prioriza tus objetivos. Es como hacer una lista de deseos, pero con un orden. Decide qué es lo más importante para ti y empieza por ahí. Puede ser algo personal, ser más feliz, tener más confianza, superar la timidez. Algo académico, sacar mejores notas, entrar a la universidad, aprender un idioma. Algo profesional, tener un trabajo que te guste, crear tu propio negocio. Tú decides qué es lo que quieres conquistar primero. Escríbelas y visualízalas. Escribir tus metas es como hacer un contrato contigo mismo. Te compromete a cumplirlas. Anota tus metas en un papel, en tu celular o donde prefieras. Divide las metas grandes en pasos más pequeños. Es como subir una escalera. Vas peldaño a peldaño. Pon recordatorios en lugares visibles para no olvidar tus objetivos. Que tus metas sean SMART. ¿Has oído hablar de las metas SMART? Es una fórmula mágica para que tus objetivos sean más fáciles de alcanzar. S. Específicas. Claras y concretas. Sin rodeos. Como una flecha que va directo al blanco. M. Medibles. Que puedas saber si las estás cumpliendo. Como un marcador que te indica cuánto has avanzado. A. Alcanzables. Que puedas llegar a ellas con esfuerzo y dedicación. No te propongas volar si aún no tienes alas. R. Realistas. Que sean posibles, que no sean fantasías. Recuerda que tienes que aterrizar en la realidad. T. Con tiempo definido. Que tengan una fecha límite para cumplirlas. Como una carrera con cronómetro. Comparte tus metas con alguien. Contarle tus metas a alguien de confianza es como tener un compañero de aventura. Te motiva y te ayuda a mantener el rumbo. Busca a alguien que te apoye y te anime. Comparte tus progresos y celebra tus logros. Manos a la obra. Establecer metas es el primer paso para construir la vida que quieres. Recuerda que eres el capitán de tu barco y que con esfuerzo y dedicación puedes llegar a cualquier puerto que te propongas. Segmento 3. Enciende tu motivación. ¿Te has dado cuenta de que a veces tienes muchísima energía para hacer cosas y otras veces te cuesta arrancar? Eso es la motivación. Es como un fuego interior que te impulsa a alcanzar tus metas. En este segmento vamos a aprender a encender esa llama y a mantenerla viva para que nada te detenga. Busca un mentor. Un mentor es como un guía que te acompaña en tu camino. Puede ser un profesor, un familiar, un amigo o alguien que admiras. Busca a alguien que te inspire y te ayude a crecer. Pídele consejos, comparte tus dudas y aprende de sus experiencias. Un buen mentor te ayudará a descubrir tus fortalezas, a superar tus miedos y a mantenerte motivado. Entiende tus necesidades. ¿Sabías que existe una pirámide que explica las necesidades humanas? Se llama la pirámide de Maslow y es como un mapa que te muestra qué necesitas para sentirte bien. En la base están las necesidades básicas. Comida, agua, un lugar donde vivir, lo esencial para sobrevivir. Luego viene la seguridad, sentirse protegido, tener estabilidad, como un escudo que te protege. Después el amor y la pertenencia, tener amigos, familia, una pareja, sentirse parte de algo. Más arriba está la autoestima. Reconocer tu valor, sentirte orgulloso de ti mismo, como una corona que te recuerda lo increíble que eres. Y en la cima, la autorrealización, convertirte en la mejor versión de ti mismo, alcanzar tu máximo potencial. Como llegar a la cima de una montaña y disfrutar de la vista. A medida que satisfaces tus necesidades básicas, puedes ir subiendo en la pirámide y acercarte a la autorrealización. Es como un videojuego en el que vas superando niveles. Rodéate de gente que te inspire. Las personas que te rodean influyen mucho en tu motivación. Busca amigos que compartan tus ganas de crecer y de vivir al máximo. Apóyense mutuamente, compartan ideas y motívense a alcanzar sus metas. Aléjate de las personas tóxicas que te desaniman o te hacen sentir mal. Encuentra tu fuente de inspiración. La inspiración es como una chispa que enciende tu creatividad y te llena de energía. Puede estar en cualquier lugar. En la naturaleza, un paseo por el parque, observar las estrellas, escuchar el sonido del mar. En el arte, una canción, una película, un libro, una pintura. En las personas, las historias de superación, los ejemplos de éxito, las personas que admiras. En tus propias experiencias, un viaje, un logro, un momento especial. Abre bien los ojos y descubre que te inspira. Sigue tu intuición. A veces, la mejor guía es tu propia intuición, esa vocecita interior que te dice qué camino tomar. No tengas miedo de seguir tus instintos, aunque no siempre sean lógicos. Confía en ti mismo y atrévete a explorar nuevas posibilidades. Mantén la llama encendida. La motivación es como un músculo que hay que entrenar. Practica estos consejos y mantén tu fuego interior siempre encendido. Segmento 4. Aprender es crecer. ¿Te gustaría tener superpoderes? Aprender es como tenerlos. Cuanto más aprendes, más fuerte te vuelves. En este segmento, vamos a descubrir cómo convertirte en un superaprendiz y usar el conocimiento para conquistar tus metas. Desarrolla una mentalidad de crecimiento. Imagina que tu cerebro es como un árbol. Si lo riegas y lo cuidas, crecerá fuerte y dará frutos. Eso es tener una mentalidad de crecimiento, estar siempre abierto a aprender cosas nuevas, a superar desafíos y a ver los errores como oportunidades para mejorar. Mentalidad fija versus mentalidad de crecimiento. Mentalidad fija. No soy bueno en matemáticas. No puedo aprender a tocar guitarra. Soy un desastre en los deportes. Estas frases te limitan. Mentalidad de crecimiento. Voy a practicar más matemáticas. Con esfuerzo, puedo aprender a tocar guitarra. Voy a entrenar duro para mejorar en los deportes. Estas frases te impulsan. Leer muchísimo. Leer es como viajar a otros mundos, conocer nuevas ideas y descubrir cosas increíbles. Es un superpoder que puedes usar en cualquier momento. Leer libros, revistas, blogs, cómics, lo que te guste. No te limites a un solo tema. Explora diferentes áreas y amplía tus horizontes. Leer te ayuda a mejorar tu vocabulario, tu concentración y tu creatividad. Practica la atención plena. ¿Te has dado cuenta de que a veces tu mente va a mil por hora? La atención plena es como un botón de pausa que te permite estar presente en el momento y conectar contigo mismo. Medita. Busca un lugar tranquilo. Cierra los ojos y concéntrate en tu respiración. Es como un entrenamiento para tu mente. La atención plena te ayuda a reducir el estrés, a mejorar tu concentración y a tomar mejores decisiones. Confía en ti mismo. Cree en tus capacidades, en tu potencial y en tu fuerza interior. Eres capaz de lograr grandes cosas. No te compares con los demás. Cada persona tiene su propio ritmo. Aprende de tus errores y no te rindas ante los obstáculos. Celebra tus logros, por pequeños que sean. Concéntrate en el proceso. Aprender. Lleva tiempo y esfuerzo. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. Disfruta del camino, de cada paso que das, de cada cosa nueva que descubres. Divide tus metas en pequeñas tareas. Es como un rompecabezas. Vas uniendo las piezas poco a poco. Pide ayuda si la necesitas. No tengas miedo de preguntar. Siempre hay alguien dispuesto a ayudarte. Sé paciente y constante. El éxito llega a quienes perseveran. Aprender es una aventura. El conocimiento es una herramienta poderosa que te permite crecer, transformar tu realidad y alcanzar tus sueños. Sal y explora el mundo con la mente abierta. Segmento 5. Cuerpo y mente en equilibrio. ¿Te gustaría tener más energía, buen humor y sentirte genial contigo mismo? Pues presta atención a este segmento. Vamos a hablar de cómo cuidar tu cuerpo y tu mente para que estén en equilibrio y te ayuden a vivir al máximo. Tu cuerpo es tu templo. Tu cuerpo es como una máquina increíble, pero necesita que lo cuides para funcionar a la perfección. Actívate, baila, juega al fútbol, sal a correr, anda en bicicleta, encuentra una actividad que te guste y muévete. No se trata de ser un atleta, sino de mantener tu cuerpo activo y saludable. Come sano, alimenta tu cuerpo con comida de verdad, frutas, verduras, proteínas y reduce la comida chatarra y las bebidas azucaradas. Tu cuerpo te lo agradecerá con más energía y mejor humor. Descansa. Dormir bien es como recargar las pilas. Intenta dormir al menos ocho horas cada noche para que tu cuerpo y tu mente se recuperen. Hidrátate. Bebe mucha agua durante el día. El agua es esencial para que tu cuerpo funcione correctamente. Tu mente también necesita cuidados. Así como cuidas tu cuerpo, también tienes que cuidar tu mente. Practica la atención plena. Aprende a estar presente en el momento, a conectar con tus emociones y a calmar tu mente. Puedes probar con la meditación, ejercicios de respiración o simplemente observando tu entorno con atención. Relájate. Busca actividades que te ayuden a desconectar del estrés, como escuchar música, leer, dibujar, pasar tiempo con tus amigos o hacer algo que te guste. Pide ayuda si la necesitas. Si te sientes abrumado, triste o ansioso, no dudes en hablar con alguien de confianza o buscar ayuda profesional. Cuidar tu salud mental es fundamental. Conócete a ti mismo. ¿Sabes cuáles son tus fortalezas y debilidades? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te hace feliz? Conocerse a sí mismo es como tener un mapa de tu interior. Te ayuda a entender quién eres y hacia dónde quieres ir. Reflexiona sobre tus experiencias. Piensa en las cosas que te gustan, las que te disgustan, las que te hacen sentir bien. Habla con personas de confianza. Pídeles que te den su opinión sobre ti. Te puede ayudar a verte desde otra perspectiva. Acepta tus emociones. No tengas miedo de sentir tanto las emociones positivas como las negativas. Todas forman parte de ti. Alcanza tu máximo potencial. La autorrealización es como llegar a la cima de una montaña. Es alcanzar tu máximo potencial y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Sigue tus sueños. No tengas miedo de perseguir lo que te apasiona, aunque parezca difícil. Aprende de tus errores. Los errores son oportunidades para crecer. No te rindas ante ellos. Sé creativo. Explora tu creatividad. Expresa tus ideas y crea cosas nuevas. Ayuda a los demás. Ser generoso y ayudar a los demás te hará sentir bien contigo mismo y con el mundo. Equilibrio para una vida plena. Cuidar tu cuerpo y tu mente es como tener una base sólida para construir la vida que quieres. Recuerda que el equilibrio es la clave para una vida plena y feliz. Segmento 6. Conviértete en tu mejor versión. ¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de persona quieres ser? No se trata solo de ser inteligente o talentoso, sino de tener un buen carácter y una personalidad que te haga brillar. En este segmento vamos a descubrir cómo construir esa mejor versión de ti mismo. Sé como una roca. La vida está llena de desafíos. A veces te vas a encontrar con obstáculos que parecen imposibles de superar. Pero como una roca que resiste las olas del mar, tú también puedes ser fuerte y resiliente. Aprende de los errores. No te desanimes si te equivocas. Todos nos equivocamos. Lo importante es aprender de esas experiencias y seguir adelante. Adáptate al cambio. La vida cambia constantemente y tú también tienes que adaptarte. Sé flexible y aprende a manejar las situaciones nuevas. Busca soluciones. Cuando te enfrentes a un problema, no te quedes parado. Busca soluciones creativas y ponte en acción. Pide ayuda cuando la necesites. No tengas miedo de pedir ayuda a tus amigos, familiares o a un adulto de confianza. Todos necesitamos apoyo a veces. Sé generoso y amable. Ser generoso no significa sólo dar cosas materiales, sino también tu tiempo, tu atención y tu cariño. Ayuda a los demás sin esperar nada a cambio y verás cómo te sientes increíble. Ofrece tu ayuda. Si ves a alguien que necesita ayuda, no dudes en ofrecerla. Puede ser algo tan simple como ayudar a un compañero con la tarea o acompañar a un amigo que se siente triste. Sé amable con las personas. Trata a los demás con respeto, amabilidad y comprensión. Recuerda que todos tenemos nuestros propios desafíos. Comparte lo que tienes. Si tienes algo que puedas compartir, hazlo. Puede ser un juguete, un libro, tu tiempo. Compartir te hace más feliz. Sé humilde. La humildad es reconocer que no lo sabes todo y que siempre puedes aprender de los demás. No seas arrogante ni creas que eres mejor que nadie. Escucha con atención. Cuando alguien te hable, presta atención a lo que dice. No interrumpas ni te distraigas. Reconoce tus errores. Todos nos equivocamos. Es normal. Lo importante es reconocerlo y aprender de ello. Acepta las críticas. Si alguien te critica, no te lo tomes como algo personal. Intenta entender lo que te dicen y ver si puedes mejorar. Valora a los demás. Reconoce las cualidades de las personas que te rodean y aprende de ellas. Todos tenemos algo que aportar. Sonríe. Una sonrisa puede cambiar tu día y el de los demás. Sonríe a las personas que te encuentras, incluso si no las conoces. Verás cómo te sientes mejor y contagias alegría a tu alrededor. Aprende cosas nuevas. El mundo está lleno de cosas por descubrir. Aprende un nuevo idioma. Toca un instrumento musical. Practica un deporte. Lee sobre temas que te interesen. Cuanto más aprendas, más crecerás como persona. Sé la mejor versión de ti mismo. Recuerda que la construcción de tu carácter y tu personalidad es un proceso continuo. Nunca dejes de aprender, de crecer y de mejorar. Sé la mejor versión de ti mismo y deja tu huella en el mundo. Tu aventura comienza ahora. Quizás te preguntes, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Vale la pena intentar ser mejor cada día? La respuesta es un sí rotundo. La vida es una aventura increíble y tienes el poder de convertirla en algo extraordinario. Desarrollarte como persona te abre un mundo de posibilidades. Serás más feliz. Cuando te conoces a ti mismo, cuidas tu cuerpo y tu mente y te rodeas de gente que te quiere, la felicidad llega de forma natural. Tendrás mejores relaciones. Aprenderás a comunicarte mejor, a resolver conflictos y a construir relaciones más fuertes con tus amigos, familia y pareja. Alcanzarás tus sueños. Con esfuerzo, dedicación y confianza en ti mismo, podrás lograr todo lo que te propongas. Dejarás tu huella en el mundo. Serás una persona que inspira a los demás, que aporta cosas positivas a su entorno y que deja un legado del que pueden sentirse orgullosos. Recuerda que la vida es un viaje y cada día es una oportunidad para aprender, crecer y mejorar. No esperes a ser mayor para empezar a construir la mejor versión de ti mismo. Tu aventura comienza ahora. Y eso es todo por ahora. Espero que este video les sea de mucha ayuda. Si fue así, no olviden darle un me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan el próximo video. Si desean apoyarme, pueden hacerlo a través de Patreon o BuyMe a Ko-fi. Encontrarán los enlaces en la descripción del video. Muchísimas gracias por ver y hasta el próximo. Y ahora les recomiendo este video.